Ocho ideas de camperización a partir de 900 dólares. Seguimos mostrando cómo son por dentro los vehículos que han formado parte de esta loca caravana del desierto. Este es el caso de Grace y Greg, de de aquí para allá y de Marcus, que han optado por poner una carpa de techo encima de su vehículo. Y también es el caso de escouterías, que han decidido tener un buen 4x4 y montarle una cédula detrás. Toño, que ha venido desde Chihuahua y camperizó con sus propias manos su Ford, haciéndolo con todo detalle y con mucha inventiva. Y también hay quien prefiere adaptar el interior de una camioneta, como es el caso de Laura y Yuri, que viajan con sus tres perritos. O tenemos el caso de Jaime y Tere, que se han preparado una Promaster por menos de 2.000 dólares. Y finalmente están los que optan por comprar una furgoneta ya camperizada, como es el caso de Sophie de Trotaban, que compró una Sprinter con todos los detalles. O nuestro amigo Luis, de Radio Mojarra, que se compró una T3 Westfalia bastante atrotinada. Y luego la reformó.